bueno pues hoy ya sabéis que hace un calor horrible hace un calor espantoso no se puede aguantar así que yo estaba aquí con los que estoy debajo de la chapa y estoy sin estar debajo del sol pero hacía mucho calor así que he cogido una especie de tubo que me ha traído el milio haití le he puesto una bomba aquí con un bidón de agua le he conectado a un canal y bueno pues ahora vamos a ver si funciona que apretas aquí a esperar ahora sí pollito ahora sí ahora sí está un hombre escritora por ellos y los derechos en casa o qué gustito nene